Música Hoy les toca el turno de presentarles a ustedes mis seguidores a tres de mis aves a otras tres de mis aves serían como es al famoso Cornelio, a la famosa Kiara y a la famosa Filipa así es que quieres saber quiénes son esas tres aves mis tres hermosas aves bueno, vamos entrando al corral donde el señor Cornelio está con sus novias con sus dos hermosas novias qué suerte que tiene Cornelio de tener en su corral a dos hermosas novias quién no quiere tener esa dicha a ver, cuántos de ustedes, déjenme en los comentarios, quisieran tener en su casa a dos novias o más a ver, a cuántos de ustedes, o son mandarinas y no quieren decirlo jajaja vámonos a ver quién es Cornelio a ver amigos, les presento a Cornelio un hermoso brama armiñado en color negro de genética europea cumple con todos los requisitos para ser reproductor cresta, barba, cola en B tiene un poquito destruido lo que es el... por el piso, pero cuando está en su totalidad es muy bonito déjenme indicarles algo a ver, miren miren solo el dedo pequeño y el otro dedo no tiene pluma como los demás dedos tienen toda pluma espadas en su totalidad un reproductor de apenas recién cumple, va a cumplir un año creo si tan mal me equivoco, sí, recién va a cumplir un año llegó acá de 7 meses llegó aquí con nosotros 4 meses, 11 meses tiene 11 meses tiene exactamente nuestro hermoso reproductor Prama armiñado genética europea listo bueno, bájate mi amor nos vamos con las niñas porque vamos a presentar a nuestra querida y hermosa y bella Filipa también la línea de raza brama armiñada en color negro de línea europea suple con todos los requisitos para hacer una de nuestras madrillas lo voy a indicar también ok sus dedos igual que el reproductor solo solo los dos sin plumitas espadas y la calzada una hermosura recién rompió postura apenas rompió postura así es que muy pronto tendremos hijos de ellos y de último y no porque sea el último sea menos importante les quiero presentar aquí 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 ahora una hermosa gallina milflor papuja corretona el manto negro con blanco puntas negras con blanco es una preciosura ella está acá porque dirán muchos pero porque le pones con él con el brama si no es la línea de brama listo se los voy a explicar venga amor por acá se los voy a explicar por qué razón y motivo al estar él solo con una sola gallina no sé si ve la parte del lomito que ella tiene afectado o sea las plumitas las tiene destruidas es por tal motivo porque él tiende mucho a castizarlas entonces se le trajo a esta hermosura de ave para ponerle también aquí para que él tenga sus dos señoritas y así no se le destruya la pluma solo a ella pero hay un propósito de sacar una línea en brama milflor papuja copetona como aves ornamentales listo por acá tenemos sus nidos donde ellas ponen miren ahí tenemos un huevito de quiara y de filipa por acá tenemos otro huevito bien estos son los niditos de ellas miren qué bonito se les hace si ven wow es una hermosura listo y ahí están las tres todo un macho peludo lomo plateado eh ajá con estos reproductores que tenemos aquí en granjita criollo y qué emoción que a veces hay mucha gente que interactúa y realmente eso me llena de emoción bien pero ahora te puedo pedir un favor inmenso así de corazón te pido que si por primera vez ves nuestros videos los compartas por primera vez ves nuestros videos dale un like a la página sigue la página comparte y ya sabes comenta qué te parecen mis reproductores nos vemos chau chau nos vemos en otro video